Ojos cafés Con esos lindos ojos cafés Te voy a enamorar Órale, me tienes como quieres mujer Con esos lindos ojos cafés Te vas a enamorar Oh Dios, ¿qué voy a hacer con esa mujer? Cada vez que la miro me pongo nerviosa Esa mujer me va a enloquecer Cuerpo de Dios, a labios, a una miel Cara bonita, bella forma de ser Cada detalle que tiene esa mujer No se compara con sus ojos cafés Oh Dios, ¿qué voy a hacer con esa mujer? Cada vez que la miro me pongo nerviosa Esa mujer me va a enloquecer Cuerpo de Dios, a labios, a una miel Cara bonita, bella forma de ser Cada detalle que tiene esa mujer No se compara con sus ojos cafés Ojos cafés Órale, me tienes como quieres mujer Con esos lindos ojos cafés Te vas a enamorar Me voy a enamorar Me voy a enamorar